bueno señores acá nos encontramos en un nuevo vídeo espero que les guste quiero enseñarles a ustedes y decirles que está lloviendo sobre bueno sobre el país el salvador está lloviendo señor señores miren las gotitas miren qué bonito se mira esto quiere decir que es miren el cielo voy a ver si puedo salir señores miren miren señores está lloviendo quiero decirles qué bueno está pringando porque cuando se dice que está lloviendo porque está lloviendo más fuerte más sin embargo ahorita no está lloviendo fuerte señores quiero contarles una historia disculpen si se movió un poquito pero yo recuerdo que cuando llovía yo estaba pequeño yo me sentía un poquito así como triste cuando me dejaban solo cuando mi papá andaba por la finca y mi mamá se iba a vender yo me ponía a pensar señores y mi mamá porque la única entrada para la casa era el río y yo me ponía a pensar un montón de cosas y llovía fuerte más cuando llovía así al lado de mexicanos yo decía yo le decía a dios señor le decía que no voy a estar lloviendo al lado de mexicanos pero yo a la edad de 10 años que no voy a estar lloviendo al lado de mexicanos porque mi mamá no ha venido de vender de 10 años miren eso este vídeo es un poco triste este vídeo es recordar el pasado recordar mi niñez sin embargo señores hay que darle gracias a dios pues oigan los trenos voy a poner esto por aquí voy a ver si se puede trabar esto señores para que ustedes puedan verlo yo me ponía a pensar en mi mamá y decía mi mamá no ha venido ojalá que venga lo más antes que baje la correnta antes que baje la repunta es decir la repunta es los que han vivido cerca de un río saben lo que es una repunta la repunta es señores cuando va comenzando a bajar la gran correntada cuando ha llovido fuerte y comienza a bajar la correntada esa es la repunta yo decía que venga mi mamá lo más rápido posible que venga mi mamá lo más rápido posible porque porque se la puede llevar la correntada decía porque miren señores yo en el acto de de mi niñez en ese río se miraban cosas cuando bajaba la correntadas hay personas que estaban lavando en ese río y les llevaba todita la ropa la gente se salvaba más sin embargo les llevaba jabón guacales ropa ellos agarraban lo que podían más sin embargo yo súper súper preocupado y más sin embargo ellos ellos como les dijera espérense que no hay donde poner esta cosa ellos se salvaban verdad ellos salvaban su vida ellos salvaban es que tengo otra luz por eso ellos salvaban su vida y si tenían los hijos agarraban los niños de las manos al lado porque la correntada bajaba así ve era bien peligroso porque como arriba al lado de mexicano nosotros vivíamos al lado de abajo esa correntada venía súper fuerte más sin embargo les llevaba las cosas como les decía yo me tenía me ponía preocupado por mi mamá y decía ojalá que venga mi mamá Diosito dale dale detené un poquito el agua detené un poquito la lluvia para que viniera mi mamá miren señores cuando ella iba llegando a mí me daba un poco de tristeza al ver que ella iba tapadita con un plástico así embolsadita de unas bolsas grandes que había ella se tapaba completamente con su canastillo su canastillo así digamos tapada completamente así el canastillo lo tapaba con un plástico y allí llevaba lo que era el quesito fresco llevaba también las tortillas llevaba huevitos un colón de huevo lo que ahora es un dólar quedaban seis por un colón eso llevaban y y uno guineo que me llevaba bien me recuerdo yo y ella me decía Felipito ya vine vaya mamá decía y yo cuando yo la veía llorar a mí me rodaban las lágrimas se me rodaban las lágrimas al ver como que yo decía Dios me ha escuchado que yo decía vaya gracias señor porque ya vino mi mamá mamá le decía ya veniste yo le estaba pidiendo a Dios para que tú te apuraras mamá para que vos te apuraras no Felipito ya vine gracias a Dios pero habían días señores que mi pobre mamá mi pobre mamá tenía que esperar que pasara lo que era la gran correntada porque si no no como pues no podía pasar si había una gran super lleno de agua una gran creciente esa lleva arrastraba vaca arrastraba cosas que se encontraba miren que se está poniendo oscuro esta cosa porque era súper fuerte súper fuerte la la correntada más sin embargo el amor de madre de salir todos los días a vender a rebuscarse por sus hijos es de admirar es de valorar lo que hacen los los padres lo que hace la mamá lo que hace el papá por cada uno de nosotros hijos niños niñas valoremos el esfuerzo que hacen nuestros padres para rebuscarse para darnos de comer tenemos que valorar eso señores tenemos que ser agradecidos con nuestros padres porque ellos se andan rebuscando ellos andan trabajando miren cuantas madres cuantos padres eh responsables se han ido para otros países para ver de sacar adelante a sus hijos por amor a sus hijos andan en otros países porque ustedes bien saben que acá en el salvador es bien difícil acá en el salvador es bien eh eh antes de la guerra estaba súper tremendo uy pastronados eh era bien difícil vivir eh una vida estable mas sin embargo en medio de la pobreza en medio de las dificultades Dios siempre nos sacaba adelante y así es que señores yo le doy gracias a Dios porque hasta este momento eh Dios nos permite llegar a la edad que tenemos Dios nos permite luchar por nuestros hijos Dios nos permite sacar adelante de una u otra forma a nuestros hijos señores así es que hay que ser agradecidos con nuestros padres hay que aprender a agradecerle primeramente a Dios porque nos permite eh lo que es la vida miren señores que morenito me veo pero ya se está oscureciendo porque está lloviendo pero eso me importa lo importante que yo quería enseñarles es que el clima de El Salvador de acá de Olopilca señores está lloviendo que rico pero muchas veces truena y crema truena y albrota más el calor más sin embargo ahora está lloviendo un poquito miren ahí miren los relámpagos bien ahí está cayendo el agua así se mira lo que es el cielo así es que señores aquí estamos otra cosa que quería decirles señores acerca de esto que cuando llovía fuerte no sé si ustedes lo vivieron yo sé que sí lo vivieron o muchas veces lo hicieron que salían corriendo bueno yo desnudo desnudo yo salía corriendo a mojarme de así en los chorrerones que caía de la lámina o de las tejas uno salía corriendo uno salía corriendo y ahí se andaba mojando bien o sea una vida bien bien bonita verdad tiempos señores tiempos que ya no volverán porque ya llegamos a a una edad que que tiempo pasado así es que señores eso es lo que se vivía antes acá en el salvador yo me recuerdo que salía corriendo con mis hermanas con todos mis hermanos a mojarme en los chorrerones que caían acá de la lámina a mojarnos todo y andar para arriba para abajo chapaleando agua como dicen así es que señores espero que usted recuerde su niñez y espero que también valoremos lo que hacen nuestros padres así que para cada uno de ustedes yo les deseo lo mejor y gracias por ver mis videos estoy muy agradecido con ustedes Diosito me los bendiga ando un poquito de ojera porque quiero terminar con esto no he dormido toda la noche señores porque un dolor de muela no sé si ando un poquito hinchada la tengo un poquito picada y como estamos encerrados señores no podemos salir no porque ya me la hubiera ido a quitar vieran he pasado una noche tan tremenda que me daban ganas de darme con un martillo aquí para que se me arrancara la muela pero espero en Dios que ya no me vaya a dar así es que señores hasta acá voy a dejar este video espero les haya gustado y con la lluvia de bendiciones gracias y adiós bye